¡Hola! ¿Buenos? ¿Cómo están? Y pues, ¿ok? ¡Qué placita que tiene el poli! ¿Y? ¿Les gusta cómo quedó la plaza? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quedó hermoso! ¡Quedó hermoso! Me gusta que la vean linda antes y después. Antes, que la vereda se estaba rota, que había unos poquitos juegos, que no había banquitos para que estén mamá, papá o alguien que no se esté... ¡Tu tía vivía acá! Bueno, mira qué linda que quedó la plaza frente a la casa de tu tía. La verdadera libertad es a través de los derechos conquistados. ¡Muy bien! ¡Sonrisa de Plaza Nueva! ¡Bravo!